De las escuelas nazarenas, las rodacas sonadoras, van sonando recantoras al compás de una chilena. Se hunden reyes en la arena, como si fueran espinas, y van con sus puntas finas, en firmes y tocos brazos, escribiendo en dos retazos, ¡Viva América Latina! ¡Viva América Latina! ¡Viva América Latina! Fue esperando a Cuyana, viva la chica y el niño, viva la cueca y la zamba, dos juntas que en el camino y en las dos, alguien me aguarda, dos juntas que en el camino y en las dos, alguien me aguarda. Se va a la segunda, no hay primero sin segunda, dijo la gaucha Rufina y le echó los huevos al gato creyendo que era gallina. Yo bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la zamba, en Chile con la chilena y con los tres calentas, en Chile con la chilena y con los tres calentas. Vida triste y alegre, esta es la vida de riego, bendita sea el camino, viva la chica y el niño, viva la cueca y la zamba, dos juntas que en el camino y en las dos, alguien me aguarda. Vida triste y alegre, esta es la vida de riego, bendita sea el camino y en las dos, alguien me aguarda.